Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obersalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los textos descriptivos. Pon atención que empezamos. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta ¿Qué son los textos descriptivos? Los textos descriptivos son aquellos en los que se presentan los rasgos característicos de seres, objetos, lugares o fenómenos. Aunque existen textos predominantemente descriptivos, es frecuente que aparezcan descripciones en otros tipos de textos, como los narrativos, los expositivos o los argumentativos, entre otros. Los textos descriptivos se suelen clasificar atendiendo a tres criterios fundamentales. El primer criterio sería según la intención del emisor. Tenemos descripciones objetivas. El emisor presenta la realidad que describe sin aportar valoraciones personales. Estas descripciones son propias de los textos técnicos o científicos. Y también las descripciones subjetivas. El emisor muestra su percepción particular de lo que describe, aportando valoraciones personales. Estas descripciones son frecuentes en los textos literarios y en los textos publicitarios. Pongamos un ejemplo de una descripción objetiva, en la cual nos aportan valoraciones personales u opiniones. Y pongamos un ejemplo de una descripción subjetiva, en el cual sí se aportan valoraciones personales u opiniones. Vamos al segundo criterio. Según la situación de la realidad descrita, encontramos descripciones estáticas que presentan una realidad estable, sin movimiento, como por ejemplo una silla. La silla tiene dos grandes ruedas en los laterales, tiene un reposapiés y es de cuero. Una descripción estática. Y también encontramos las descripciones dinámicas, que presentan una realidad cambiante o en movimiento, como por ejemplo este ciclista. Pedaleaba nuestro ciclista contento pero cansado, rápido como un cohete. Y vamos al tercer y último criterio, la selección de los rasgos. Encontramos las descripciones realistas, intentan reflejar la realidad tal y como es. También tenemos las descripciones idealizadoras, destacan los aspectos positivos de la realidad con intención de ennoblecerla. Son frecuentes en poesía. Y por último tenemos las descripciones degradantes. Destacan los aspectos negativos de la realidad con intención de rebajarla. Si tienen intención humorística, estas descripciones se denominan caricaturas. Pasemos ahora a ver la organización de los textos descriptivos. Existen básicamente dos modos de organizar el contenido. Tenemos la organización espacial, de lo general a lo particular, de arriba a abajo o de un lado a otro. Este tipo de ordenación es propia de la descripción de espacios, personas u objetos. Y también tenemos la organización cronológica, propia de las descripciones de fenómenos o procesos. Y pasemos a ver ahora los recursos lingüísticos de la descripción, donde encontramos la adjetivación, se emplean abundantes adjetivos calificativos para expresar las cualidades de los seres, objetos o lugares descritos. Ejemplo, aquellas montañas elevadas. Elevadas sería nuestro adjetivo. Segundo recurso lingüístico, marcadores espaciales o temporales, que expresan la relación entre los distintos rasgos que se menciona, delante, detrás, en medio, al principio. Por ejemplo, los platos están sobre la mesa. Sobre es un marcador espacial. Y por último, las comparaciones y metáforas, que sugieren nuevos aspectos de la realidad descrita. Un ejemplo de metáfora sería el tiempo es oro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, hecha un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.